¡Ole! 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 ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Entre donde? ¿Y así a lo que importa lo que me viene? Tanto sabero, y de que me lo sigo, tanto sabero, de cada año se pasa en la rodeo ¡Viva Rocío! 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 ¡ con el cansa y de ver tu canto de vino. Fueran a gritarle, se preparan tu guardanza para gritarle y cantamos de mi tierra, mi vida padre. ¡Ey, que no río! 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 ¡Ey, que no río!